Entonces, atención, el doctor Gutiérrez, el doctor Besagio, el doctor Olazabal, el doctor Jano, por favor, me siguen por este pasillo a la izquierda. Los demás siguen a la mucama. Elena, el doctor Jano. ¿Vos crees que una vocación puede ser para salvar a una sola persona? ¿No es poco? Bueno, nada. Está perfecto. ¿Se presentaron al doctor Jano? Y el casado. ¿Por qué no será en mi mesa? Y de paso le presento a mi hija, no sé si la conoce. ¡Una mano! ¡Papá! ¡Dios mío! José, yo creo que ya tengo una misión. ¿Y cómo sabes? ¿Tuviste una señal? ¿Está comprometiendo su jardín? Amalia ya tiene un... Algo le molesta. Ella prefiere salvar a un hombre que estar con Dios, me parece. Oficial. ¡Aluís mi amor! Gracias por ver el video.